Hola a todos, mi nombre es Nathalie Ceballos, soy de Puerto Rico, tengo 30 años, juego la posición de central, también me utilizan en ambos laterales. Soy del club de academia de Balumano de Río Grande, Los Guerrilleros, y pues soy jugadora de la Selección Nacional de Puerto Rico, y tengo experiencia a nivel centroamericana, panamericana y mundial. Mi nombre es Uleika Fuentes, estreno izquierdo, tengo 27 años, también del mismo club, de Los Guerrilleros, internacional, he jugado en el club de Guyana, y también de la Selección de Puerto Rico. Y bueno chicas, ¿qué esperáis de vuestra estancia aquí, qué esperáis aprender y cómo os habéis sentido con el equipo? Pues mira, estoy bien feliz y muy emocionada de estar aquí compartiendo este club, porque en particular tiene a mi amiga de toda la vida, Sheila y compañera de equipo internacional, así que para mí es un placer, un privilegio poder estar aquí compartiendo cancha. De hecho, para nosotras es súper importante este tiempo que vamos a estar aquí, porque en Puerto Rico nuestra última competencia fue en el 2019, y eso durtevamos un año y ocho meses sin tocar balón, así que básicamente queremos caer en tiempo en todo lo que es lo técnico-táctico, porque en todo este tiempo, con esto del Coyela, nos hemos mantenido activas, pero no es lo mismo mantenerse activa físicamente que lo teórico y lo táctico de cancha. Así que es buscar nuestra mejor versión en cuanto a todo lo técnico y táctico. La ciudad me parece espectacular, esto me encanta, tiene unos paisajes espectaculares. Estoy pasando frío, venimos de la isla y nosotros estamos siempre con calor, así que nada, adaptándonos al cambio de clima y poder aportar lo que nosotras podamos aportar al equipo. Las compañeras del equipo son súper, han caído súper bien en los entrenamientos. Yo, una buena experiencia con el club, primera vez en España, entrenar, es una técnica diferente. Yo he tenido la experiencia de jugar en Europa y entrenar con otro club, por ejemplo, Francia, no es lo mismo, no es la misma técnica, son diferentes a pesar de que es Europa, y me llamo la encantada, estamos encantadas.